Si tú quieres gozar, yo te traigo Este nuevo ritmo, búgalo, sagrosito Si tú quieres sentir la brosura Con Lucho Macedo gozará este ritmo Báilame, búgalo, oye China linda, vamos a gozar Macedo, búgalo, búgalo, búgalo para bailar Báilame, búgalo, ay, con la sonora vas a gozar Macedo, búgalo, qué rico está mi búgalo ¡Vamos, vamos a brosura, Búgalo! ¡Vamos! 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 Báilame, búgalo Báilame, búgalo Báilame, búgalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!